No. ¡Más. Venga, no hombre, que está esto más soso que... ¡Está ahí, está ahí! ¡Muchilla, pues estamos en un azote, te lo vamos a meter en el banquillo! ¡Buenos días! ¡Sí! ¡Sí! Anda por, como hemos dicho... ...a los últimos siete, los dejo aquí. Cuéntanos. ¡Bienes! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Estamos con ellos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Pásala acá! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? nightmare ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Así va, Ángel! ¡Así va, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos! y al caer para abajo con las piernas lagadas, se había saltado más ¿Quién? ¿Quién tenía que saltar? ¿Quién? ¡No, no, no, no! ¡Adiós! 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 Oh, 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 oh. Uy, 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 uy. Y aquí voy a poner la chaqueta. ¿A ver si? ¿Yo o no? ¡Ay! 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 Voy a ver la cambiada, ¿sí? ¡Ay! Papá 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 ¡Ay! 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 Vamos O'Kono ¡A ver, Dani! ¡Ay! 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 ¡El 8! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro! ¡Vamos, Lare! ¡Uy, Lare! ¡Ahí, Kono! ¡Vamos, Kono, la tuya! ¡Sas tuya! ¡Uy, qué mástima! ¡Qué divertido! ¡Vamos, Kono! ¡Y en Valdontera! ¡Sin embargo, en Valdontera, así te viene a hacer, ¿eh? ¡Sí, está tuve ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Avena a la zona! ¡Es el medio! ¡Vamos! ¡No me haces ahora sin miedo! ¡Suscríbete!